Sobre la octava avenida de la zona 2 de la cabecera departamental de San Marcos, en un negocio ubicado en esta localidad, fue víctima de robo. Según los propietarios, los delincuentes ingresaron en horas de la madrugada. Como a las 3 de la mañana, le puedo contar que falsearon aquí el portón de la casa, arrancaron las armeas y entraron a robar. Pero nosotros no nos dimos cuenta, porque nosotros nunca nos imaginamos que tal vez alguien estaba entrando aquí, pero por el aire también, que estaba fuerte el aire en la madrugada. Los propietarios estiman la pérdida a más de 5.000 quetzales, por la cual hacen el llamado especial a la Policía Nacional Civil, ya que a escasas cuadras sucede este tipo de actos. Se llevaron toda la maquinaria, que ahorita se está haciendo otro trabajo aquí para engrandar un poquito el negocio. Se llevaron la maquinaria, se llevaron el cilindro de gas, se llevaron el aparato, todavía arrancaron una bocina y más o menos las pérdidas fueron como unos 5.000 quetzales. Solo queremos reportar así por los medios de comunicación que hay que tener cuidado también con toda esa gente que anda haciendo los robos y todo eso, que no tienen nada que hacer, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con sus cosas que dejamos por ahí en nuestros hogares. Los propietarios de este comercio le dan gracias a Dios, ya que existían otras pertenencias de valor por las cuales estos delincuentes no pudieron observar. Ahora hacen el llamado especial a toda la población en general a que puedan organizarse en contra de la delincuencia. Reportan para 4 News, Josué Ardiano, Yerixi Fuentes.